Que me divierto con carnecita baja ¡Ay, Dios mío! Ok, empezamos este espectáculo gaitero, esta serenata para que sea El fruto de todos y cada uno de ustedes Vamos a arrancar con los más chiquitos de la casa Con las consentidas Con el coro de la Academia Estacato Las recibimos con un fuerte aplauso a San Antonio ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 Un aplauso para las niñas de la Academia Estacato.